Si no les diga, se murió mi abuela, que era más importante Pero no te quieren, si nosotros somos la mejor gigante Si no te dejamos, si nos dejamos, si no te dejamos, si no te dejamos El color que eres la canta, tu costa, te ponemos el color dorado Si no te olvides, el blanco y yo, el mensaje en tu ser cristal Si no les genera y yo con las marcas, como mi herido La Corte está en la despedida, mi amigo, mi amigo, es como la bomba México, Estados Unidos, Fábado, para Norte, donde está en tu ser cristal Están directos conmigo con el puerto amigo Hoy te encuentro en la bolsa Y aquí 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 te encuentro en la bolsa